Una vez más. Hoy tenemos el caso de Devon Erickson, o al menos es así como me lo estuvieron pidiendo, pero en realidad no es su caso. Devon, junto con otra persona, es el culpable de los hechos que vamos a estar viendo hoy. El caso en realidad es el de un tiroteo en la escuela STEM en Colorado, Estados Unidos. Pero me lo estuvieron pidiendo muchísimo por varias razones, entre ellas lo que estuvo pasando estos días en TikTok, todo el fanatismo que hubo detrás de este chico y la cantidad de memes, chistes y otras cosas que planeaba hacer más bien en mi segundo canal porque tiene más de ese estilo. Sin embargo, como hay una víctima fatal en este caso, decidí hacerlo mejor, más serio y más completo en este canal. Vamos a ver qué es lo que hizo Devon, qué es lo que hizo con su compañero, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias y en qué estamos hoy en día. También la razón por la cual se hizo tan famoso durante este tiempo. Si quieren ver más vídeos de este estilo, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Él es Devon Michael Erickson, nació el 21 de septiembre del año 2000 en Estados Unidos. Al momento de los hechos tenía 18 años y asistía a la STEM School en Highlands Ranch, Colorado. Al parecer era amigo cercano de Alec McKinney, quien es el otro responsable de este caso. Hay un detalle que se ha usado en algunos artículos que resulta importante a la hora de ver las razones detrás de esta historia. Por supuesto, sin justificar el terrible final que tuvo. Este detalle es que Devon era gay y Alec era transgénero. El enfoque en internet es en Devon Erickson y no tanto sobre Alec. ¿Por qué? Parece ser que a muchas personas les resultaba lindo, talentoso, entre otras cosas. Entonces se ha estado hablando mucho de él. Especialmente estos últimos días por las actualizaciones del juicio y su nuevo look. La fama al parecer viene de cómo se veía antes en el primer juicio. Y también el gran cambio que tuvo en el 2020, cuando volvió a salir en cámaras. Además, como es una persona que antes de todo esto tenía muchas redes sociales y las usaba constantemente, además tenía un canal de YouTube, hay mucho material de él. Hay muchas fotos, muchos videos y por lo tanto se volvió muy famoso. Incluso ha llegado a tener fancams, es decir, gente haciendo videos con sus fotos y con música detrás. Como... Debon Erickson, antes de que todo esto pasara, parecía tener un futuro próspero como músico y actor juvenil. Hacía producciones teatrales locales. Por ejemplo, en 2015 participó de una obra de teatro de Legalmente Rubia, creada por una organización de Colorado de teatro juvenil. Según se ve, Debon Erickson era un buen actor y tenía aspiraciones a futuro. Entre el 2014 y el 2015, Debon usaba mucho Facebook y solía actualizar a sus amigos ahí sobre todo lo que hacía. Entre esas cosas, las obras de teatro en las que participaba y todo esto a lo que a él le importaba muchísimo, al parecer. En ese entonces escribió en su muro de Facebook lo siguiente. Hola a todos. Ninguno de ustedes lo sabe, pero estoy enviando un currículum vitae para estar en la temporada 5 de The Walking Dead. Las posibilidades son una en un millón, pero todavía tengo una oportunidad. Deseenme suerte. Como dije y como verán, tenía muchas aspiraciones a futuro. Aiden B.D., un amigo de Debon, dijo que era el vocalista principal de las bandas de rock que formaron, incluida una llamada Foster Home. Es decir, no solo actuaba, sino que también cantaba y componía. Debon había conseguido además un trabajo como instructor vocal y Aiden dijo que el tiroteo salió de la nada para él, que no parecía que tuviera intenciones de hacer tal cosa. Pero también abrió el debate a otro tema, que es que Debon tenía problemas en la escuela. Dijo que no se llevaba bien con algunos de sus compañeros y que uno de los principales problemas es que él creía que era muy chico en comparación a ellos. Como dije antes, Debon Erikson era gay y no tenía miedo de mostrar las cosas que le gustaban. No tenía miedo de mostrarse a él mismo, lo cual probablemente ante un bully sería un objetivo perfecto. En cuanto a Alec, la otra persona responsable a todo esto, como dije, era transgénero. Había nacido como una chica y tenía el nombre de Masha, pero se sentía más cómodo como Alec McKinney. Sus amigos sabían que sufría por muchas cosas, que necesitaba ayuda y que también sufría bullying. Sus compañeros y amigos han ido al Instagram de esta persona para revelar que sufría problemas de salud mental y que necesitaba ayuda desesperadamente. Además, una de las primeras cosas que se hizo fue decir que era una chica cuando sus conocidos ya sabían que era transgénero y estaba transicionando. Es decir, la policía había informado eso a los medios como un hecho. No querían decir lo contrario en un inicio y hubo muchas personas que se refirieron a Alec de manera despectiva usando esto. No quiero victimizarlo en este caso. Lo que hay que considerar es que no se puede usar esto como método para insultar a una persona porque no tiene nada que ver con cometer un crimen. Con todo esto dicho, entonces pasemos al día de los hechos. El 7 de mayo del 2019 a la 1.53pm, Devon Erikson y su amigo Alec entraron a la escuela con pistolas y otras armas. Una de las chicas que estaban en el aula de Devon dijo esto. Devon caminó hacia el otro lado del aula donde teníamos otra puerta y la abrió. Caminó hacia atrás como si fuera a volver a su asiento, luego caminó hacia la puerta y la cerró. Sacó un arma y dijo que nadie se mueva. Ambos comienzan a disparar en distintos lugares y terminan hiriendo de gravedad a un joven, Kendrick Castillo. Un chico de 17 años, casi 18 en su último año de secundaria, a punto de recibirse a tan solo días. Lo lamentable es que Kendrick había sido valiente. Había intentado detener a Devon y darle tiempo a sus compañeros a escapar, por lo cual recibió heridas que le causaron la muerte. Otras ocho personas fueron heridas en el hecho. Kendrick Castillo quería ser ingeniero como su padre. Le encantaban la ciencia y los autos. Era un aficionado de la robótica y lideraba el equipo de competencia de su escuela. En el otoño iba a entrar a la universidad para seguir estas pasiones que tenía sobre mecánica y robótica. El padre del joven, John Castillo, señaló que aunque le ha costado mucho aceptar que su único hijo decidió enfrentar al atacante en lugar de esconderse, sabe que hizo lo que tenía que hacer y murió como un héroe. Y dijo lo siguiente. Desearía que se hubiera ido y escondido, pero ese no era su carácter. Su carácter es proteger a la gente, ayudar a las personas. Luego de que Kendrick impidiera los disparos, otro grupo de chicos taclearon al atacante, permitiendo así que los demás huyeran del salón de clases. Acá podemos ver a dos de los chicos que ayudaron a detener a Devon. A la izquierda tenemos a Joshua Jones, quien resultó herido por dos balas, por cierto. Y a la derecha tenemos a Brendan Bialy. Los dos responsables fueron detenidos sin que abrieran fuego hacia ellos. En cuanto a lo que es razones, hay varias cosas para decir. Un amigo de los involucrados se expresó con respecto al razonamiento detrás de estos hechos. Dijo que Devon no hizo lo que hizo porque es un liberal o para hacer una declaración. Lo hizo debido a luchas internas. Ambos están luchando con problemas de salud mental y este es un momento para la conciencia. Alec no hizo esto porque es trans, pero si la gente lo hubiera apoyado de la forma que necesitaba y merecía, no habría luchado tanto hasta ser empujado al límite. Hicieron algo horrible, pero por favor, reconozcan que la conciencia sobre la salud mental es importante. Apoyar a los jóvenes LGBT es importante. No recibieron la ayuda que necesitaban. La misma persona dijo que conocía personalmente tanto a McKinney como a Erickson. Y dijo que no dispararon a sus compañeros por odio hacia los demás. Era odio a sí mismos, según esta persona. Necesitaban apoyo y no lo recibieron y eso podría tener mucho que ver con cómo terminó esto. La forma en que se sintieron no es una excusa para lo que hicieron. Pero creo firmemente que si hubieran recibido la ayuda que necesitaban desesperadamente, su estado no habría progresado tan lejos. Pero el tema es que algunos mencionaron que Erickson sí había hablado acerca de causarle daño a otros previo al ataque. Varios amigos aún así pensaban que si hubieran recibido la ayuda que necesitaban, no hubiese ocurrido todo esto. Una amiga dijo, necesitan entender que hay personas que lo conocieron antes de que le disparara a una escuela. Lo que hizo fue egoísta, pero sé que durante mucho tiempo no lo fue. Un tercer amigo llamó a McKinney una persona amorosa y desinteresada, que no quería más que lo mejor para los demás. Desafortunadamente, debido a la falta de ayuda que percibió o que aceptó, llegó a su punto de ruptura. Cualquiera puede hacerlo impensable cuando se empuja demasiado lejos. De ninguna manera estoy tratando de condonar sus acciones. Estoy tratando de explicar que esto le puede pasar a cualquiera y que todos debemos asegurarnos de ayudar a amigos y familiares personalmente. En esta escuela se había hecho una encuesta sobre acoso y el número de estudiantes que se mostró en las evaluaciones era increíble, porque la mayoría de estudiantes tuvo problemas con el acoso escolar. Un usuario que se llamaba Not So Fantastic Devon, es decir, utilizaba el nombre de Devon, dijo que fue asaltado literalmente en el campus y que la mayoría no hizo nada al respecto. El decano de estudiantes nos hizo borrar el video del niño que me atacaba y luego me suspendieron durante mediodía. Luego me dijeron que estaba acosando falsamente, aunque tenía una lista de más de 10 personas que vieron que sucedía y lo sabían. Otra estudiante afirmó que la escuela no proporcionaba ningún apoyo a los estudiantes con enfermedades mentales confirmadas. Además, el bullying es un gran problema en la escuela. Decía que a menudo parecía que el problema no estaba siendo abordado por las personas que dirigían este lugar, sino que más bien utilizaban el acoso escolar para recaudar dinero y no hacer mucho más. Muchos de los que conocían a estas dos personas decían que no podrían haber visto venir tal cosa, que sabían que necesitaban ayuda y que estaban enojados, pero no pensaban que era una posibilidad que entraran a la escuela a disparar contra sus compañeros. En cuanto a lo que es salud mental y todo el debate sobre eso, el padre de Castillo realmente piensa que no tiene nada que ver y que no es admisible para disculparlos de esto que hicieron. De todos modos, Devon más de una vez se había quejado del odio que le tenían algunas personas por ser gay, de cómo detestaba que hubiese religiosos en contra suyo en lugar de mostrar respeto o cariño. Aunque era diferente a otros casos ya que no hubo ninguna advertencia en redes sociales al respecto. Según ellos, lo que los motivó en definitiva fue el bullying y el rechazo a sus vidas, a que uno fuese gay y a que el otro fuese trans. En cuanto a internet, hubo muchos memes y muchos chistes. También hubo mucha adulación con respecto a Devon Erickson por sus recientes apariciones en el juicio. Pasó de estar flaquito y tener el pelo de colores a estar un poco más hinchado, que suele pasar en muchos de estos casos debido al estrés y al cambio de vida en general que trae estar en la cárcel. Aún así en TikTok podemos ver que usan las imágenes de cuando estaba tenido. Iba a poner algunas imágenes de ejemplos de memes que estaban haciendo, pero son todos una gran falta de respeto en general, así que mejor no. Hubo también rumores de que Devon había cometido esto vestido como un animal, alimentando la teoría de que era un furro, que no me voy a poner a explicar ahora, porque la verdad no quiero, pero esto era falso, a propósito, por si lo habían creído. En resumen, es una especie de celebridad en TikTok, como suele pasar, y hay quienes piden su liberación. En cuanto a lo que está haciendo el juicio, los jóvenes se encontraron contra cada uno 48 cargos, incluyendo asesinato en primer grado por lo que le pasó a Castillo, y el 2 de enero del 2020, Devon Erikson se declaró inocente de asesinato en primer grado y otros cargos. Su juicio estaba programado para mayo del 2020, sin embargo, fue cancelado y reprogramado para septiembre del 2020 debido a la pandemia. Si es declarado culpable, puede recibir una sentencia de por vida sin libertad condicional. Los fiscales, a propósito, dijeron que no buscarían la pena de muerte. El 7 de febrero del 2020, Alec McKinney se declaró culpable de 17 cargos en un acuerdo con la Fiscalía. Estaba programado para sentenciar el 18 de mayo, pero se retrasó otra vez por la pandemia. Para cualquiera que esté pensando en cometer un tiroteo escolar, obtén ayuda ahora. La cantidad de dolor que causa a cualquier persona que alguna vez te haya querido, a las personas inocentes. No seas un cobarde y te escondas detrás de una pistola. Sé valiente y aprende cómo pedir ayuda. Y en la sentencia programada, McKinney fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. McKinney leyó una declaración de 22 minutos en la que asumió la responsabilidad del tiroteo y se disculpó con cada una de las víctimas. Esto el 24 de julio del 2020. Dijo que sus acciones fueron una represalia por haber sido intimidado por su identidad de género. No sé cómo describir el dolor que siento cuando pienso en las víctimas, dijo McKinney. El horror que causé es realmente demasiado para que nadie lo pueda soportar. John Castillo, cuyo hijo Kendrick Castillo fue asesinado, habló sobre la pérdida de su hijo y llamó McKinney pura maldad. María Castillo, la madre del chico, dijo Este malvado asesino destruyó a mi familia. Debon Erikson debía comparecer ante el tribunal el 17 de agosto y su juicio estaba programado para comenzar el 28 de septiembre. Sin embargo, la fecha del juicio se retrasó nuevamente debido a la pandemia al 1 de febrero del 2021. El 15 de enero de este año, el juicio de Erikson se pospuso nuevamente hasta el 24 de mayo de este año también. De vuelta, relacionado a la pandemia. Actualmente, Debon y Alec tienen 20 años y están a la espera de saber qué les va a pasar. Este video en realidad es en memoria de Kendrick Ray Castillo, quien murió para salvar a otros y hoy no se lo recuerda tanto como a sus asesinos. Kendrick ayudó a escapar a sus compañeros arriesgando su vida, así que siempre será recordado como un héroe. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal, si quieren saber más abajo está el link en la descripción. Y sin nada más que decir, acá hay un video nuevo, acá hay un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Patreons. 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 Gracias por ver el video.